El río azul es un buen lugar para refrescarse y para recordar otros tiempos, cuando el río corría libre y sin presas, que lo que conturbieran y la madera de la sierra era transportada hasta la ciudad de Valencia, flotando sobre sus aguas. Al llegar a esta angostura, donde las altas paredes casi se tocan, se formaban aglomeraciones de troncos y no pocos gancheros. Los gancheros o maderedos, al tratar de deshacerlas, perdían la vida, de razón por la cual se construyó una ermita de las inmediaciones. La ruta del Charco Azul es una de las nueve sendas autoguiadas que recorren entre el torno de Chulilla. Empieza y acaba en la plaza de Baronia, la principal del pueblo. Está enseralizada y es muy fácil, ideal para hacer con niños. Esto es el Charco Azul, chulilla. Oye, hay niña en maderes que más pelabora.